Un valioso empate rescató Curicó Unido en su visita a Deportes Concepción el pasado domingo en el estadio Esterroa junto a la avenida Collao. Los juricanos incluso terminaron con 10 hombres en cancha por expulsión del defensor Maximiliano González. Sin embargo, en las huestes juricanas existe tranquilidad, ante todo por la reciente clasificación en Copa Chile ante un durísimo Audax italiano y luego por el debut donde se logró sumar frente a un constante candidato como Deportes Concepción. De Copa Chile justamente esta imágenes de la clasificación. El Curi jugó una verdadera final ante Audax italiano. Cerca de mil personas en las gradas y un partido con ocasiones en un arco y otro. Un gran encuentro donde el ganador avanzaba de ronda y un empate favorecía a las huestes itálicas. Pero fue Unido quien anotó al minuto 55 un gol de Francisco Piña quien empalmó de gran forma un centro de Churín. Unido venció al Audax italiano por la cuenta mínima y avanzó de ronda al cuadro de los 16 mejores de esta Copa Chile. Sin embargo, ya dejando atrás estos juegos ante Audax y Concepción, el equipo de Abraham ahora está lista para enfrentar a Lota Schwager. El domingo a las 15.30 horas, el estadio La Granja con arbitraje de Franco Arrué. Partido donde además podría regresar el defensor Felipe Hernández. Muy bien, estamos ya dispuestos a entrenar en cancha. Hemos hecho trabajo de fortalecimiento para mi rodilla que prácticamente estamos ya en el proceso de fortalecerla para que no vuelva a suceder lo mismo. Que prácticamente yo tengo una cicatrización mal cuidada, mal tratada, entonces hay que un poco respetar esas cosas y los plazos necesarios para alcanzar ya a llegar el domingo, si Dios quiere, de la mejor manera. Felipe, ¿cuáles son las jugadas en donde la rodilla trabaja más? ¿En los saltos, en frenar, en el pie de apoyo? Es que lo mío es una guince medial, o sea, interno. Siempre al pegarle a la pelota hace trabajo el ligamento. Prácticamente lo frontal no me va a molestar nunca porque no trabaja ese ligamento. Entonces son en movimiento súper preciso y brusco. Entonces el trabajo de eso es fortalecer el tema al cuadricep, la parte superior y para que la rodilla después tenga una estabilidad mucho mejor de la que tenía. Vale, por la aclaración, pero también para que nuestros auditores sepan cómo evoluciona y cómo trabajan los musculatorios, los futbolistas. La última, ¿cómo has visto Allende, tu reemplazante en la lateral derecha y cómo visualizas el partido ante el OTA? Bien, lo comentábamos nosotros, o sea, somos todo un equipo, estamos todos para aportar. Nos da gusto ver a los muchachos de la forma que se integran porque hoy en día el fútbol ya es una parte de que los jugadores están en un proceso ya de adaptarse al fútbol profesional y los muchachos acá, nada que decir, ustedes mismos lo han visto, se adaptan muy rápido, toman un ritmo muy elevado y estamos súper contentos. Yo por mi parte, por el tema de Franco, me siento feliz que esté realizando lo que a él más le gusta y tan temprana edad que le va a servir mucho a él y ojalá siga en la misma senda. Muy gentil, Felipe, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, muy amable. Su parte uno que no llegará este domingo, pero que se avisora esté para el partido ante Santiago Morning de la próxima semana, es el volante y figura de los albirrojos el primer semestre, Matías Arrúa. La verdad que muy bien, hoy empecé con los trabajos de carrera, de trote, la verdad me estoy sintiendo muy bien, así que creo que una semana para no apurar los tiempos voy a estar en condiciones, creo que para el partido de Morning ya voy a estar a disposición del cuerpo técnico, así que esperemos que para esa fecha esté todo bien. ¿Y cómo viste a tus compañeros en el partido en Concepción? No pude viajar porque me tocaba hacer la parte de gineciología, entrenamiento, así que no puedo dar una opinión porque no fui, pero sé que siempre tratan de hacer lo mejor, así que creo que el punto es válido también. Sí, ahora se viene el Otachuaker, ya jugando en casa dos partidos seguidos, ¿es importante para firmarse en la parte de arriba de la tabla? Sí, es importante más que nada para que valga el punto de visita, hay que ganar de local, hacernos fuerte como el semestre pasado, que fue lo que nos llevó a estar ahí arriba, y creo que el equipo por lo menos está entrenando muy bien, se van conociendo, así que creo que vamos a sacar un buen resultado. Muy gentil Matías, que te vaya muy bien. No, gracias a ustedes. Técnico Pablo Abraham en tanto desde mañana listará el once titular con práctica programada en el Estadio La Granja, que es el mismo DT quien se atreve a adelantar cómo se podría dar el partido de este fin de semana ante el Otachuaker. Sabemos que es más y más va a estar y la idea es que lo haga Felipe Roja, me parece que en ese sentido no hay mucho secreto, porque nosotros siempre somos claros con el mensaje y cuanto más vuelta le querés buscar a todo esto, más daño termina siendo. Me parece que lo ideal es eso, lo lógico es eso, y bueno, él tiene toda nuestra confianza. ¿Tú una cosa, una lectura preliminar de cómo piensa usted, se imagina que va a ser el partido con el Otachuaker? Sí, puede ser un partido donde ellos presionan, nosotros mismos los partidos, ellos salen a presionar adelante, donde tienen jugadores como Novoa o Ramos, o también el mismo Guantelaz si llega a entrar, bueno, Alvarado está jugando de enganche ahí, de libre, detrás de la línea de los puntas, y bueno, después tienen tres volantes donde tienen mucha dinámica, me parece que el Otachuaker es un equipo que me parece que va a ser difícil mientras esté completo. Nosotros intentaremos por todos los medios hacer nuestro juego e intentar ser agresivo, me parece que por ahí pasa todo, y bueno, esperar que sea un partido abierto, parece que cuanto más abierto sea el partido, vamos a tener más posibilidad de concretar, y bueno, si ellos también salen a buscar los partidos como estuvieron haciendo en Copa Chile, me parece que estamos en presencia de un partido agradable. Profesor, la planificación para estos días, previo al duelo con Lota, usted tiene pensado mover a los jugadores que no han tenido mucha participación, al menos en los partidos de Copa Chile y también en el arranque de campeonato, me refiero a los entrenamientos de esta semana. Sí, mañana entrenamos nuevamente al horario, después viene otro grupo para hacer fútbol con juveniles, y después ya el jueves ya vamos a hacer algo en la granja, entrenar, y el viernes ya volvemos nuevamente acá, porque nos dan solamente un día a la granja, y el sábado entrenamos y después ya nos vamos a concentrar el sábado a la noche, así que bueno, esa va a ser la dinámica de la semana, esperemos llegar todos bien al partido del fin de semana y estar a la altura de las circunstancias, ojalá que Curicó siga teniendo ese hambre, que lo distingue del resto, y que me parece que lo hace hacer un equipo bastante sólido. Los albirrojos seguirán entrenando estos días, preparando su debut como local por el torneo de la B ante Lota, un equipo hoy adiestrado por Jaime Tiburón Nova, técnico del cual recordamos algunas imágenes en su paso por Curicó unido en la temporada 2005. El juego es bastante maduro, ya con mucha experiencia, entonces creemos que podemos lograr grandes cosas. Música 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 Y en la banca de Curicó Curicó aquel 2005 estuvo Jaime Nova en un juego por la primera fase del torneo de la tercera división, Curicó unido enfrentó a Linares en el Estadio La Granja, y Curicó perdía 1 a 0. Luego llegaría el segundo tanto de los linarenses y el marcador que se ponía 2 a 0 en contra. Música Y minutos más tarde, incluso en el primer tiempo, llegaría el 3 a 0, donde los linarenses festejaban y Curicó sufría. Música Música Más encima aún, los descuentos de la primera fracción, Mario Galleguillos desperdició un penal para el Curi. Pero los albirrojos en el segundo tiempo despertarían primero con este penal servido por Sebastián Narváez para poner el 3 a 1. Ahí está la acción, corre, Narváez y gol. Música Luego el empuje continuaría con la anotación de Daniel, el abuelo briseño, para poner el 3 a 2. Y Héctor González, el Tito González, que llegó aquella temporada proveniente detrás Andino de los Andes, marcaría primero el 3 a 3. Música Y en el minuto 90, el 4 a 3 de un partido histórico para los colores curicanos. Música Con estas imágenes del recuerdo. Cerramos esta edición de Curicó unido en el corazón. Será hasta la próxima semana. Dejen ustedes, buenas noches. Ya continúa, Cráneo TV. Música 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 Música